Hola amigas y amigos, aquí estamos Frankie y yo y ahora vamos a entrar a Costco. Baby, say hi amigas y amigos. Amigas y amigas, vamos a comprar algunos objetos aquí que necesitamos. Ya ustedes saben como a él le gusta decir, amigas y amigos. Y estamos aquí en Miren Beach y ahora vamos a entrar porque Frankie tiene que comprar unas cuantas cosas y voy a aprovechar para enseñarle aquí, miren que bonito está la temperatura y todo por aquí. Y les voy a pasar un poquito adentro para los amigos que en su ciudad no tienen Costco. Vean más o menos como es y lo que venden. Y como ustedes saben se van a cansar de ver el video porque les voy a pasar muchos lugares que vamos a ir para que vean los que ya conozcan y los que no conocen también. Así que ahora ya vamos entrando y les paso adentro para que ustedes vean. Aquí está Frankie. Menos que Frankie no le molesta que yo esté grabando y todas esas cosas. Y ya ustedes saben como es esto. Bueno, les paso más adentro. Y aquí estamos en la parte donde venden los televisores y las cosas de la playa. A Frankie le encantan las cosas de la playa, las sillas, las sombrillas. Y Frankie está buscando dos sillas porque teníamos unas sillas. Tenemos otras sillas pero Frankie compró dos sillas nuevas y no sé qué pasó. Que se desaparecieron del garaje. Maybe se quedaron afuera la otra vez que estuvimos aquí. Y ahora él está buscando otras sillas. Y Frankie encontró aquí unas luces. Miren qué bonitas están. 29,99. Y Frankie las va a llevar para ponerlas en el patio. Para algún party o para nosotros. Y alumbrar el patio. Pues como ustedes saben, aquí ando grabando. Y la gente se me quedó mirando pero a mí no me importa. Oh baby, me gusta un poquito. Estábamos buscando la silla y ahora la encontramos allá. Vamos a ver cómo están aquí las sillas. Hay muchísimas cosas hoy, muchísimos especiales. Y este vino a ver y es ok. Me di un codazo ahí. Y Frankie, baby, ¿qué es eso? Y hay muchísimas cosas. Y como ustedes ven, aquí como es la temporada de playa. Están sacando muchísimas sillas, muchísimas toallas, sombrillas. Y luego les voy a pasar un video del garaje. Donde Frankie tiene muchísimas cosas de esta. Baby, this is so night, look. Wow, wow. Estoy enseñándoles aquí a Frankie que tienen un carrito como ven aquí. Que este carrito es para la playa, para echar las cosas. We have one in the garage. Oh, ya ven. Y Frankie me dice que él tiene uno ahí en el garaje. Yo no lo había visto. Buenísimo. Para cargar las cosas de la playa. Muchísimas cosas. Y Frankie, yo no sé por qué lo veo que cogió otra tablet. Una tabla de esta y él tiene un millón de tablas de esta. ¿We got red, white, blue, or flower? Oh, yeah, baby. Or flower. I like a flower. No, no this, baby. I like blue. Blue? Yeah. You have blue home, but you like red, white, blue? Or you want the one that's not open up in the garage, the orange one. Ah, okay. I like blue, baby. You can open the other one, baby. I want you to have a new chair. Oh, okay. I like this. I like this. All right. I like blue and red. Frankie me está preguntando que escoja una silla, pero a mí me gusta más una que está en azul de la... Two of those, yeah. Only two colors. It's like two old ladies, right? Two old ladies. Two old ladies, yeah. He says that the other silla is of the person mayor, which is the one that's here. I don't like that. I like the blue and red, because mine has more or less colors, and they have a lot of beautiful things. And in the back, if you want to eat something, you can also eat something. You take one for you, baby? You got the pretty new one, the orange one. Ah, oh, yeah. Yeah, we're missing two chairs. I know. I tell you the friends and friends. Frankie me está diciendo que... No, no, no. No, no. Él dice que no diga nada, pero bueno, ya lo dije. Que se le perdieron las dos sombrillas, porque es que la dejamos ahí y desaparecieron, pero bueno. Ya, él tiene otra nueva allá y esta que compró, porque le gusta estrenarla ahí nueva. Déjame coger mi cartera, porque va a hacer que yo me entretenga. For the yard. Ah, what does that mean? When we work, when we work outside. Oh, ese spray me está diciendo Frankie que es para... Is that you? What do you think? It's a good baby. You want your... Frankie me está enseñando que este spray es bueno para los mosquitos, los insectos, para cuando estemos afuera en el patio y cuando él esté limpiando la yarda también. I don't know which one to get, but... There's another one. I just saw green svera, baby. All right. I think so this is there. All right. What is the difference? Hay otros que son en naranja, pero... Yo veo que es lo mismo. Es en la mesa. It's so green. Oh, pero we're for a amiga. It's a good hat. Y aquí está Frankie. What is that, baby? For a amiga and for a amiga. Aquí está Frankie. I'm going fishing. I'll see you later. Dice que vamos a pescar. What is the sink, baby? No, y miren este que es sexy con el rosado. No, I'm not going that way. Y aquí estamos viendo en la parte, por aquí, de los sombreros. Tenemos una de sombreros, una de cacharras, Frankie y yo. Porque se juntó el hambre y la calamidad, como dicen. Porque nos gustan las mismas cosas. Tenemos una de Tareco, como digo yo. A mí sí me dejan y yo me llevo todas las cosas. Y en las maletas, haciendo maletas, soy un desastre. Baby, ¿esa qué es ahí? ¿Qué es eso? Haciendo maletas, soy un desastre porque me lo quiero llevar todo. Yo me acuerdo cuando salí de Cuba que no podíamos sacar nada. Y yo dije, yo mis cosas no las voy a dejar. Y cogí una bolsa y eché todo lo que yo tenía. Ustedes saben que allá en aquel tiempo no habían tantas cosas. Y todo me cabía en una bolsa. Y mami y papi me dijeron, pero ¿dónde tú vas con todo eso? Si no podemos llevarnos nada. Y yo me acuerdo que me eché a llorar. Déjame ver, porque Franky me está enseñando algo aquí. Franky está buscando aquí este café que es riquísimo. Que esta es la máquina que se le ponen así los cubitos esos de coffee. Que en uno de mis videos yo les estoy enseñando la máquina. Ah, por aquí está la máquina. Se las voy a enseñar ahora. Es esta que está aquí, a mi espalda. Es esta. Y es muy buena y muy cómoda. Y ustedes pueden poner el café rapidito. Y queda riquísimo. Y algunas veces están aquí y compran otro sabor, pero ahora están buscando... $29.99. $29, yeah. $30, ¿cuánto do you get? ¿Cómo many, baby? $70, $60. $60. ¿Qué, verdad? Sí. Si te gusta, te lo que te gusta. ¡I te gusta, baby! ¡All right! ¡Es bueno! Y Franky va a... Ahora no me gusta el baño, baby. Este es de Starbucks, ¿no? Sí, Starbucks. Este está bueno. Vamos a mantener esto en esta casa. Ok. Y ahora seguimos aquí buscando... Y vamos a seguir por acá. Y les voy a enseñar aquí. Baby, I show it de Amigas y Amigos, this part. Ok. Y aquí les voy a enseñar como hay aquí para cortar los vegetales. Blue, baby. Porque es de Festival. ¿Qué te gusta? Katy, dame uno de estos. Katy, dame uno de estos. Katy, dame uno de estos. Katy me regaló uno que es para pelar así los vegetales, para ponerlo en salada. Y aquí tienen muchos calderos y muchas cosas. Les voy a enseñar muchas cosas en las tiendas. Y les voy a enseñar cuando esté en septiembre en la casa otra vez. Como ustedes saben, vamos a estar viajando. Les voy a enseñar los clóset míos, que me lo han pedido mucho. Disculpa a la suscriptora que me han pedido que le ponga esos videos, pero no he tenido tiempo de hacerlo. Tengo muchas cosas y tiene que ser un día con mucha paciencia, pero les prometo que se los voy a hacer. Y esta parte de aquí es de las almohadas y las alfombras. A Frankie le encanta todo eso. Y a mí también. Pero algunas veces uno compra y compra y compra y uno guarda las cosas. Y compra algunas veces uno de más. Y a mí me gusta como pensar lo que voy a comprar y eso. Pero todos nos han pasado que compramos cosas y nos embullamos cuando vemos buen precio. Pero algunas veces también es bueno aprovechar cuando uno ve las cosas, porque después la está buscando y uno no la encuentra. Miren qué lindo está esto aquí. Para los babies. Mira qué linda. Yo estoy loca por tener nietos. Ya le dije a mi hija que ahora ya quisiera tener nietos en un año para disfrutar de ellos. Ahora mismo si tuviera nietos, los tuviera aquí y ella descansara con su esposo. Aquí está Frankie que le va a enseñar las almohadas que se está buscando. Dice que 10 dólares en casco y miren qué bueno está y traen 2. Se ven como fuertes y se ven buenas. Yo nunca las había visto que vendieran así esta marca en 2. Miren qué bueno. Siesta. Dice que es siesta. Menos mal que a ella le encanta que yo haga los videos porque si no imagínense. Yo creo que ya no estoy. Miren este barbecue. Redondo. ¿Cuál está, baby? ¿Cuál? No sé. Estamos viendo algo que no sé. ¿Qué será? Un filtro. Un filtro. Un filtro para agua y como ustedes ven aquí tienen también pescadería. Tienen pescado fresco. ¿Cómo ven aquí? Sí. Guau, so big. Guau. Guau, que linda. Tienen muchas bocas. Tienen muchas bocas. Tienen pescado fresco, baby. Oh, guau, baby. ¿Tienes que cocinarme algo? Sí, no se dice, se dice. Me está diciendo que si le puedo cocinar algo de pescado, aunque me tiene un poquito de miedo, porque yo la verdad es que ahí me está diciendo que está buscando el orange juice. Franky le encanta la naranja y Franky, yo cocino, pero no soy cocinera así, muy rico. ¿Y eso qué? ¡Ay, Franky chocó! Y entonces, bueno, esta es la parte de las frutas y como ustedes saben, no me gusta hacerle videos largos. Hago muchos, pero cortico. Aquí Franky encontró las mandarinas que están a $8.49. A Franky le encantan las mandarinas y las naranjas en el desayuno. Después de tomarse el coffee y todo, siempre le gusta comerse una mandarina. Mira qué lindo. Yo like, ¿sabes, baby? Pero a lot of money, pero a lot of money, ¿sabes? Dice que son caras, que están, son caras, pero que son buenas. Y que tiene las naranjas estas, $9.99, pero... ¿Qué es peca? Aquí son orange, ¿sabes, baby? Él dice que si escogíamos las mandarinas o las naranjas, y entonces yo le digo que las naranjas se ven buenas. Aquí es un poquito más caro que tal vez en otra frutería o algo, pero son cosas frescas y cosas que valen la pena. Aquí, miren qué bueno esto, para poner las ropas sucias para el laundry. Y tienen muchas bolsas como insuladas para llevar a los parques, las cosas frías. Y, bueno, allá está la parte de la bakery. Bueno, es grande la tienda y... Aquí hay algunas de ellas. Creo que van a dar una vez. Creo que van a dar una vez. Estos van a volver a Nueva York y salen en una semana. Sí. Creo que es mejor que llevan a la vez. Veras. Sí, Frankie, sí, sí, bebe. Sí, bebe, este veras. Frankie... No, perdón, vamos a poner, vamos a volver. Sí, este veras. Sí, íbamos a comprar las naranjas, pero Frankie abrió las cajas y las naranjas están como un poco blanditas. entonces vamos a escoger estas mandarinas que están mejor porque las otras están como un poco que ya demasiado maduras y no sé porque casi siempre la encontramos buena de aquí entonces como ustedes saben Costco es una tienda grande vende bicicletas, cosas de la casa bakery, venden de todo, las cosas eléctricas pero voy a terminar el video aquí porque no me gustan los videos largos, así que Dios me los bendiga, pasen un día lindo y aquí los dejo porque Frankie estaba diciéndome los aguacates porque le encanta el guacamole como yo se lo hago si quieres ver las recetas si quieres ver las recetas, búscala en uno de mis videos que digo desde mi cocina, así que después nos vemos, hasta el próximo video, besitos